Muy pronto, Facetas TV con su nueva imagen. El delantero argentino Sergio Almigrón, ex Blooming, hoy llegó para firmar contrato y enrolarse inmediatamente a Oriente Petrolero. Contento recién llegando y ponerme a las órdenes del señor Pompey, todo su cuerpo técnico, así que tranquilo y bueno, a ponerme en condiciones para sumar al equipo.